Hola amigos de YouTube, bueno hoy os he enviado otro vídeo de palomos deportivos y os quiero mostrar el tema de las manchas, las manchitas negras que tienen el plumaje rojo o gabino de rojo, todo lo que sea pigmento rojo que tiene manchas negras y por qué son machos. Más que nada he hecho este vídeo porque algunos suscriptores me están preguntando el tema de por qué los de las manchitas negras son machos, ya que tengo un vídeo, un vídeo ya hace mucho tiempo, lo grabé, lo expliqué un poco, prácticamente hablé de esto, hablé de muchas cosas y en uno de los temas entró esto, pero tal vez no han encontrado el vídeo, pero esto es algo sencillo y voy a explicar porque es dependiendo también de la pareja que hagamos, van a sacar manchas negras o no van a sacarlas y pueden ser machos, esto es algo curioso y si queréis verlo yo lo explico. Bueno, el palomo nada más tiene tres pigmentos y dentro de esos tres pigmentos están los plumajes, es algo muy diferente, no tiene nada que ver, pero voy a explicarlo un poco por encima para que lo entendáis, habrá gente que lo sabrá ya, pero hay gente que no lo sabe, entonces tenemos que ayudar para que lo comprendan. Bueno, de los tres pigmentos siempre hay uno, el más dominante es el rojo, en este caso es un rojo cobrizo, es uno de los rojos más difíciles de sacar también, justamente estoy enseñando uno que es de los más difíciles, pero es un rojo, entonces ese rojo, el padre es gabino de rojo, es decir, es un gabino de rojo blanquinoso con las manchas rojas y la madre es azul, ¿por qué me ha dado esas manchitas negras y por qué sale macho? Bueno, en los palomos, de los tres pigmentos que existen, después está el plumaje, como he comentado, que es diferente, el más dominante es el pigmento rojo, después está el pigmento negro, segundo dominante y el tercero ya es recesivo totalmente, que es el pigmento marrón, el marrón sería el bayo o el rojo recesivo, o el mocheta que decimos aquí, ese es el más recesivo que hay, pero el rojo tapa el negro, el pigmento negro y el pigmento negro tapa el marrón. Bueno, la pareja que yo hice era un gabino de rojo, al ser gabino de rojo tiene pigmento rojo y le eché una paloma azul, lo que hace el pigmento rojo es tapar la parte de la azul de la madre y te lo da en rojo, en este caso ha sido un rojo cobrizo, también lo hubiera podido dar en gabino de rojo, pero estas manchitas negras más que nada salen porque la parte recesiva que es la que esconde este palomo, por ejemplo, lo recesivo, que es lo que ha tapado de la madre, lo muestra así, con esas manchas negras y esto así es como se hace, bueno, se sabe ya que es un macho. Si la pareja hubiera sido al revés, es decir, si el padre es el azul y la madre la roja, es lo mismo también, siempre el rojo, sea el macho o la hembra, va a tapar esa parte, pero si echamos el rojo, rojo con una paloma azul, todos los prietos azules y todo lo que salga o ahumado, el pigmento negro, serán hembras, los machos serán los del pigmento rojo, te puede dar un rojo, por ejemplo, y un prieto, el prieto por la parte de la madre saldría hembra y todos los rojos saldrían machos. Hay otra cosa curiosa también de los rojos sin manchas, hay otra clase de rojos que no tienen ni manchas, pero tenemos que tener en cuenta también que los rojos que tengan manchas rojas son hembras, es decir, voy a explicar también por qué hay rojos sin manchas o con manchas rojas y qué diferencia puede haber. Bueno, los rojos que pueden ser machos y no tienen manchas negras ni manchas rojas para declarar, es decir, como sabéis, si tiene manchas negras es macho y si tiene manchas rojas es hembra, pero hay unos que salen sin manchas, esto más que nada sucede porque echamos rojo con roja, es decir, si echamos una pareja un rojo con una roja no te va a dar manchas, va a ser palomo sin manchas y por qué no salen esas manchas. Bueno, esas manchas no las mostraría porque no tiene el pigmento negro, ya que estamos echando un rojo con una roja, no hace falta mostrarlas porque son dos dominantes de la misma, es decir, son dos del factor rojo, entonces no te mostraría ninguna mancha negras porque no las tienen. Es algo que no es difícil de comprender, es más que nada pues darse cuenta de esas cosas porque luego están los vallos, el vallo es el recesivo, si es un vallo es un recesivo y un vallo, por ejemplo, si le echamos un palomo prieto, los prietos y los azules serían machos y los vallos serían hembras, sería algo curioso porque no tapa el vallo, el factor el factor marrón no tapa el factor negro, es algo curioso también, es muy parecido a esto pero es lo contrario, siempre es cuestión de darnos cuenta, de fijarnos en estas cosas pero si tenemos un rojo con manchas rojas, el 90% es hembra, pueden haber fallos en la pigmentación, sí que han habido casos, han tenido fallos que puede salir un rojo con manchas negras y que salga hembra pero esto es muy difícil que sea así, pero suele pasar, eso se llama fallo en la pigmentación, hay líneas que lo sacan así con ese fallo pero muy pocas, es decir, es muy complicado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no porque sean rojos van a ser machos, es decir, echamos una pareja de rojos, estaría el 50%, te puedes dar el 50% machos y 50% hembras, esto hablamos si son el rojo dominante, el rojo dominante son hijos de rojos y de roja, es hijo de rojo y roja y no tiene manchas, ese es el dominante porque no tiene nada que ocultar, es todo rojo completamente, entonces ahí sí que te pueden salir machos y hembras pero todo lo que echemos rojo con otro plumaje de factor negro o factor marrón, todos los rojos serían machos, sí que pueden haber fallos como he comentado, podrían haber, sí que han habido casos pero es muy poco, pero esa es la diferencia que hay de un rojo dominante a un rojo pues que no sea dominante, que tiene dos cromosomas, en este caso este tiene dos, tiene el cromosoma en rojo y el cromosoma en negro que es el que esconde de la madre, si fuera hijos de rojos sería a 100%, serían dos cromosomas rojos, entonces esa es la diferencia que hay. En el vallo es muy complicado, es más difícil, no es más difícil pero es diferente ya que un vallo, si echamos un azul con una valla por ejemplo, o lo contrario, como he comentado los prietos y azules, todo factor negro sería macho, pero si nos da una valla sería hembra, pero no porque el padre sea azul, esa valla te va a transmitir azul, ya que la hembra si es vaya, es valla, no tiene otro cromosoma, nada más tiene uno que es el de su plumaje y no tendría nada del padre, aunque sea su padre, es algo también que yo lo expliqué en un vídeo y es algo curioso, pero es así. Bueno, pues como he comentado, los rojos, hay varios plumajes de factor rojo, está el rojo, la vida de rojo, etcétera, e incluso tenemos blancos, podemos tener blancos con factor rojo, factor negro o factor marrón, eso también es curioso y en un vídeo lo quiero explicar también para ver si lo entendemos y así salimos de duda. Bueno amigos, pues yo creo que el vídeo habrá ayudado a las personas que me han preguntado, sé que algunos lo sabréis, pero esto pues tenemos que ayudar y a poco a poco ir aprendiendo, yo aprendo de vosotros también y esto pues es algo también que forma parte de la afición. Un saludo y muchas gracias a todos.